¿Cómo se llama la metro? Minimetro ¿Qué pendejo el que viene? No, yo no sé qué es Minimetro Moisés, ¿tú sabes? ¿Cómo se dice? ¿Has visto Perú ya? Comune de Crescine Este es el Comune de la Crescina ¡Ay! Kevin Bartocini Gracias, gracias, hijo mío Gracias, gracias, gracias ¡Hola, miércoles! Tiene un montón de sensores ¡Ahí está, mira! ¡Mangí todo lo que quiero! ¡Presa cambia! ¡Mangí todo lo que quiero! Ah mira, han hecho la meta dentro de una cosa histórica. Está bien, ¿no? Como acá en Perú hay gentiles, güomini. Como yo. Como allá, no sé. Por un hombre. Sí, por un hombre. Por un hombre. Guau. Parecen unas cavernas. Esto parece una caverna. ¿No quieres? No, chelo. Yo te amo. Te amo. Te amo.